¡Hola y bienvenidos fans de Naviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Continuamos, madre mía corte, donde lo dejamos en el anterior episodio que nos dimos un buen golpe en la cabeza y llevamos X tiempo aquí metidos en un psiquiátrico y ya he conseguido armas en serio tan pronto. Bueno, pues nada, hay que matar nazis. Vale, vamos a llevar dos, que es más divertido siempre. Oh, ahora funcionan las dos metralladoras. Eh, vida, 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 vida. Vale, ahí. Dios, está matando a todo el mundo. No perdonaré. Uh, escopetaza. Madre mía. Tarda en recargar, no me gusta. Me gusta una escopeta que haga pa, 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 pero no pa, pa y recarga. No me gusta, no me convences del todo. Sí, en Doom es más... Ay, Dios, el nuevo Doom, lo necesito, tío. Si va a ir como este, no, pero no quiero, tío. Eh, que os señalan objetos que luego no están. En teoría puedes hacer insta kill. O sea que... Me hagas de un golpe con esto, eh. Sí, ahí está. aciertas, claro. La cosa es acertar. Vale, si me va a acabar la munición de esto, tengo 2 balas. Ok, en serio? Vale, este pelón. Quieto, hombre. Lo que dices. El dron. No puedo subir a esta. Mal mía, que fuertes. Voy a morir. Vale, vale, son fuertes los drones. Hay que tener cuidado. Desbloquea ventajas para mejorar tu estilo de combate favorito. ¿Cómo hago eso? Vale, supongo que es desde que he salido, ¿no? por la puerta. No te dan tanta vida, eh. No la veo. No te dan tanta vida. Eh, vida. Nada mucho mejor que la otra vez, tío. Súper poderoso. Uy. No hay nadie aquí, en serio. En plan de nadie. Ok. Uy, en serio, al otro lado. Es ahí. Ah, vale, que Ania es esta. Ania, te voy a sacar de aquí. Vale. Perdón. Vámonos. 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 Me has cuidado durante más de un año. O sea que ya estamos en el 47 en teoría. Dos años después de la teórica guerra. El final de la teórica guerra. Que bien que te han ido recortando el pelo y la barba. Uy, no duermes. te van a sacar. oh, estamos en polonio. Ay, que dolor. Hasta luego. A dar vueltas. Que buena. a tan huellos. No te entiendo. ¡Que mono! Los atropella. Le robas la casa y no tienes nada, pero te da igual. Super americano. Si da igual, vais a ganar la guerra al final. Eres Blazkowicz. Pensaba que había alguien agarrado abajo. El actor secundario Bob. ¡Eh! ¿Yo quién eres maletero? ¿Amigo tuyo? Por favor, dime que es el que salve. Ah, no, es un nazi. ¡Ay! Es el tonto este. ¿Pero qué hace aquí en el coche? Este coche es el que... Ellos echaron por sus muertos. Una gran concoja. Se había escondido, vale. No participo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Si la dejara salir. Vamos a matar, ¿no? En plan de... sí. Es 1960. ¡Ostras! ¡60, madre mía! ¿1960? Sí. Has estado con nosotros 14 años. Ah, Rhea. Ah, Rhea. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que pueda reincorporarme. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. ¡Hala! Por todas partes. Y los Estados Unidos. No lo sabía. Los Estados Unidos. Sí. En la voz de Mr. Increíble. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... La nuclear. Boom. Hitler consiguió la nuclear. Bomba atómica. Se rindieron. Se rindieron hace doce años. Cuando los nazis bombardearon su país. ¡Cómo mola! Buscaré a la resistencia. Los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. ¿No hay resistance? Si están vivos. El fuego de los canons. El fiero y el cruel. Alé de batalón. Soldado y coronel. Y quién sabe dónde los retienen. Yo caí. La resistencia triunfó. South Park, tío. Ya vas a ir tú solo contra el mundo. Tú chate al menos, tío. En los sesenta. Toma ya. Catorce años. No, no, no. No has cambiado nada, ¿no? Catorce años. Soy un coordinador de campo. Entrenado y experimentado. Que trabaja para el mismo. Catorce años sin moverte. Y eso estás genial. Uy. Relo de oro. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Busca protección contra salpicaduras. Si me sueltas de inmediato. Me puedo pegar un poquito. Mejora de salud. Oh, eterna. Necesito más protección. Oh, a ver. ¿Qué fue del asesino en serie de Mataiwes? Mataiwes. 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 8 de octubre de 1960. Ha pasado casi cinco años desde que pararon los asesinatos. Pero la gente no ha olvidado el despiadado del asesino en serie de Mataiwes. ¿Qué le iba a asesinar a alemanes inocentes en semejante frialde y brutalidad? Porque no pudieron detener las autoridades. Estamos dando un vistazo de investigación de cómo recuerdo los asesinatos y presionando a la gente de Mataiwes. Uy, perdón. Al tío de Mataiwes. ¿Protecto en otras salpicaduras? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué? Le preguntas ahí. Oye, eh... Perdona. ¿Protecto en otras salpicaduras? Subes ahí un momento. Perdón. Ah, vale. Ahí. Le eché. Cajón. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. Vas a ver. Por fin. No. 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 O sea, es... Ha estado. No. 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 No lo haces. Te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Pero cortale primero las pies, tío. Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! Siempre hay resistencia. A lo mejor esta vez, ¿no? No hay gasolina. Sí, no hay gasolina. ¡Oh, sí que sabes dónde está! ¿Qué es lo que quieres saber? Porque no solo dices a la primera. ¿Dónde está? Tengo una motocicierra. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! ¡Ay! No se va a ver. ¡Qué asco, Dios! No se ve. ¡Gotove, gotove! ¿Eh? Jesteś przystony chłop, Panie Błaskowicz. No taki przystony jak ja, ale nieźle. Te arrebiento. No te entiendo. Vale, sí, sí que te entiendo. No hay que ser una berlina ahí. Los dos juntitos, en coche. Uy. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Ah, van a ir a ir. Sábanos de la tormenta. Ya también. Tres guerrera. Un kiki rápido ahí metidos. Estáis ahí un par de horas. Hasta Berlín desde Polonia es un ratillo. Y protégenos. ¿No vas a echar un kiki? De los lobos hambrientos. Un triper rápido, tío. No sé. Que sí, que ahora hay nazis. Y eso, pero... Y au. Cójame la mano. Se ha oído eso, ¿eh? Esas cosas, esas cositas. Se ha oído. Carretera no segura. Usted mata nazis. Sí, hombre. También esto. Yo quedo con coche. Nada de salir. Nosotros le esperamos aquí. Vale, que despeje. Mate a todos. El viejo sabe, ¿eh? De que va al asunto. Dame la escopeta. ¡Nazis! Jugáis con mis amigos. Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren. Vale, la señal son los comandantes. Vamos a intentar pillarlos a todos. Ah, que son sus abuelos. Vale. Me tiro ahora. Saquen dos hombres. No. Pero ya se puede hacer en sigilo. Pero este juego no está en sigilo. Vaya, ahora morís mucho más rápido. Malditos drones. No me habéis costado antes la primera vez, ¿y no? Oye, ya me ha matado a un tío. Quita, 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 quita. ¿Cómo? ¿No te deja claro que bolton hay que pulsar cuando tienes al perro encima? Intuyo que es el de golpear, pero no hace, no parece hacerlo. No, 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 no sé. Esperemos que nunca más me agarre un perro de esos. Espera el entorno para encontrar objetos útiles y secretos valiosos. Ya no, no va a pasar. No voy a encontrar ni un solo coleccionable. Pero bueno. Es divertido. Me gustaría intentar eso, un poco de sigilo. A ver si lo conseguimos. ¡Oh! Un enigma de esos. Oh, pistola con silenciador. Vale, o sea, podemos matar en silencio. Maravilloso. Vale, hay unos 37 que se han matado antes. ¿Cómo podemos ir por aquí? Vale, podemos abrirnos paso a tiros. O podemos seguir un poco en silencio. ¡Oh! De momento va bien, ¿eh? Me hace un sigilo hecho para que les cueste detectarte. Oh, no hay nada de Tesla. Eléctrica, ¿verdad? Vale, hay enigmas y rollos. Vale, la pistola con silenciador me convence. Eso es mucho más fácil. Es mucho... Depende de la situación, digo yo que beneficiará mucho más ir de un lado para otro en silencio y... Matando con sigilo. Porque parece un sigilo muy hecho para que puedas hacerlo, ¿sabes? En plan de que sí. Entiendo que aquí es difícil estar en presión de sigilosa. Así que... Si te oyen no pasa nada. O sea... Que sí. Que muy bien. Que vamos a ir en silencio siempre que podamos. Vale, nadie te ha oído, ¿verdad? Ya está. Mejor. Madre mía. Podríamos ir yo corriendo. Madre mía, ¿dos cuchillos? Estamos locos. Paca la escopeta, ¿eh? Puente de order. Oder. Madre mía, la abuela. A lo mejor sí que... Vale, solo una, solo una. Uy, vale, no, vale, ya está. Fue la sigilo. Nada, se acabó el sigilo. Uy, desde el otro lado. Tengo que ir. Tengo que ir. Ya, por favor, ¿eh? Me calman ustedes. Ahora va muy bien, tío. No es solo en... Solo se laguean... Está en aeros grandes. Tengo que ir. A veces corre, a veces no corre. Yo ahí sí que ya me pierdo de eso. No hay caso. Alguien. No hace mucha gracia tío, espera dame tus cosas, eres muy fuerte no me engañes, uuuh vale podemos usar sigilo aquí verdad Vale, pues de momento hasta que nos pillen Hasta que nos pillen, si es que nos pillen Vale, no se como reaccionar a un enemigo al ver un cadáver, digo yo que se, vale si se pone nervioso Ese esta un poco lejos Es todo el sigilo, después de pasarme sticks, yo creo que, al menos jugarlo Oh, super armadura Vale, donde esta la... Me he visto Perdón Como... Me podríais indicar... La plataforma... Ah, no hace falta pulsar ningún botón para ganarse esto Perdón, la plataforma no... Hola Eh, la plataforma, perdón, aquí, esto de aquí es... Es que no se ve bien el punto azul En plan de que tienes que instruirlo, sabes? Vale, aquí Vea, ratón 3 Oh, hasta de cuchillos Vale, caos Un cloves Vale, que sí Es decir... Vale si, hay cuchillos arrojadizos ¿no? Vale Vale, cascos, si me los pongo encima en teoría, ¿no? Vámonos, despeja de sección oeste Disparre a los naches Vale, vamos a ir poco a poco Has desbloqueado el disparo en silencio Confírmelo, a ver si hay alguien aquí Hay una esta No quiero perder el sigilo tan rápido Me gustaría ir en plan sigilo Todo lo que pueda Vale, se han puesto nerviosos Nada, hombre Espera, 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 espera Uy, uy, uy Espera, quiero agarrar esto de aquí Vale, 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 vale No me falta llevársela todavía Ahora la sacaré, me la llevaré Vámonos Voy a romper eso Vale, vale Vamos a soltarla Porque aquí hay otra Es que no los veo, tío Es que no los veo, tío Sí, eso era una granada Tesla de esas, ¿verdad? Ah, vale Vale, se ve ahí abajo la cantidad de munición de esto ¿Soy un drone o soy yo? Oh, espera, curate, curate, curate Hay algunos videos Vale, he matado al general Oh, enigma No hay enigma No hay enigma No hay enigma Perdón No hay enigma Vale, desde cerca haces una ejecución Creo que no hay Oh, demasiada gente Tendría que retirar una granada Tesla ahí Empezar desde el principio Desde cuando iba en sigilo O desde que he matado al general ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el rollo? Cuando terminemos esto, cuando salgamos de aquí Y en el coche, cuando lleguemos a Berlín En teoría, cortamos Creo que hay en episodios más largos Es muy divertido esto, tío Vale, sigilo Bueno Vale, poco a poco Vamos a dejar de momento a su hombre ahí Porque no ha hecho nada a nadie Daño a nadie Vale, ahora cuidado Este cuerpo sí que lo van a ver Entiendo Vamos a entrar por aquí, por detrás A ver, no hay nadie de momento Estoy a seis metros O sea que es aquí ¡Oh, oh! Podéis entrar directamente por ahí Espera ¿Qué maldito? ¿Y este? ¿Me ha visto? ¿En serio? Ya está Pues si antes había mucha más gente Bueno Pues nada ¡Vamos! Muy bien Pues tarda poco Ah, sí que se guarda lo del enigma ¿Qué? ¿Una cuchara? Ah, no Bueno, un cuchillo de esos de arrojar Y a ver Te lo he hecho Ahí ¡Yé! Está hecho Apenas he gastado balas ¿Cómo os quedáis? ¡Bien, Blancho! ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya! ¡Esto es un día! ¡Qué goblos! ¡Sí, robot! Pero sí, sí, robot ¡Ay! ¡Otro! ¿Y ahora qué hago? Disparar a lo bestia Se me ocurre con esto Pero No parece, ¿verdad? A ver, me estoy haciendo daño Pero no Es como tanquea Vale, hay que rec... O sea, aquí tengo que recolocarlo Para recargarlo Es que aquí soy un blanco Muy fácil No se ha recargado Voy a morir Voy a morir Voy a morir A ver, corre, 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 corre ¡Ahora no ha muerto! Yo pensaba que había muerto Son súper tochos estos bichos Demasiado Son demasiado tochos Como lo mato Como lo mato Es decir, es un robot súper tocho Y hay dos, ¿sabes? O sea Pero no puedo disparar No puedo tanqueármelo Es decir Maldito abuelo Me ha dejado abandonado Se ha ido ahí Era la suya Pero Como lo hago Mentira Tú no disparas así de poco Tú disparas un poltón A mí no me engañas A ver, si te pego esto al suelo ¿Qué pasa? ¿Te afecta de algún modo? ¿Eh? ¿No puedo matarlo? Es decir Se queda como... Se queda como tonto Hay un momento Que se ha quedado como tonto ¿No puedo matarlo ahí? ¿Lo he matado? Tío Tanqueate lo que quieras Tira, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Me he matado? Sí, sí, sí Me he matado a uno Madre dios Vale Vale Vale, pues vamos a poner otro El problema son las bombas Me gustaría tener bombas Tesla Pero no sé dónde No sé dónde he cogido las otras Bueno Podemos ir a por la ametralladora Por detrás A lo mejor Es un punto de detrás Al mío le faltó la cara Uy, ya está Como me han reventado Aquí están todos Vale, como armadura Vale, tengo el bindax a tope Gracias Guau Eh, gracias Ah, toda la cara Gracias El Digartículos Por favor, señora Como sumo Ah, vale Aquí abajo ¿No estaba la chica? Ah, vale Sí, está debajo Debajo del maletero Debajo del maletero No, es un maletero Kiki, tío Te pone la idea Vale, vamos a dejar justo aquí En el tren Está bueno el café Ay, qué asco Ay, el café No me gusta nada Me gusta con leche Y poco Oh, qué bien Sale mucho Otro vaso Ya no es tu problema Vete Si se gastan café Lo gastan Son nazis Los problemas Sí, no es tu problema Tío, parece agua, tío Agua sucia A lo mejor lo ves Eso es agua sucia Finge bien Grascovich Esta también Esta también La voy a matar Esta se quebra Y ese robo Parece sí Que tiene un punto débil detrás Si me gustaría Poder moverme Vale, pues lo vamos a dejar Justo aquí Lo dejo aquí Y en el siguiente En el siguiente episodio más Hasta la próxima Qué asco de café, tío Agua Eso es agua azul No lo veis